Escuche el Evangelio y una reflexión con Carlos Torres, DJ YSAM Hoy es lunes 9 de julio del año 2018. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ve tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó, lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto, me curaré. Jesús volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante, quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero, gracias a ti, volverá a vivir. Aquella mujer llevaba ya muchos años de padecer una penosa enfermedad, flujos de sangre. Ella disimulaba su dolor amargamente. Desde hacía 12 años vivía en la soledad más cruel. Sin una caricia, sin un amor. Era considerada en Israel como impura e impuro se volvía todo lo que tocaba. Pero ella desobedece la ley y toca al nazareno. Y ocurre que Jesús no se contagia de impureza y la mujer se cura. Es purificada, sana, renace. En el texto paralelo de Lucas, Jesús pregunta que quién lo ha tocado. Una muchedumbre lo apretujaba. La pregunta no tiene sentido. Pero Jesús sonríe. Siente que este alguien lo toca de manera especial. Llena de amor, de esperanza y de confianza. Son multitud los que lo tocan. Una sola persona rosa el corazón a este maestro bueno. Dios nuestro, que por la profesión de fe de los santos mártires Agustín Sao y sus compañeros fortaleciste a tu iglesia con el designio admirable, concede que tu pueblo, fiel a la misión que le has confiado, crezca en libertad y dé ante el mundo testimonio de la verdad. Amén. Yo soy Carlos Torres. No te olvides orar por mí. Recuerda seguirnos en www.jcpfm.mx. No olvides pedir el evangelio al 55 77 96 70 53. Excelente inicio de semana. Hasta pronto. No olvides pedir el evangelio diario vía WhatsApp al 52 55 77 96 70 53. Y vive tu fe.